Continuamos en este Info Claxo especial y vamos a recibir, como lo hacemos habitualmente, a Fernanda Pampín, directora de publicaciones de Claxo, para que nos cuente algunos detalles editoriales en este programa. ¿Cómo está, Fer? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. En un programa muy especial, muy enmarcado en lo que viene sucediendo en Haití, en lo que viene sucediendo en el marco de las desigualdades, pero que no está alejado de las otras cuestiones que hay que hablar en nuestra América, relacionadas con miles de cuestiones centrales, que, bueno, a veces la urgencia nos hace poner el enfoque en otras cosas. Pero entiendo que vos tenés 3 libros que están muy enmarcados en, posiblemente, lo que tiene que ver con el mes de la mujer, en lo que se estuvo viviendo, con algunas novedades, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, venía escuchando, digamos, la terrible situación que está viviendo el pueblo haitiano. Realmente, digamos, es muy, muy difícil todo lo que están pasando. Pero, bueno, yo hoy les traje algunas novedades, contenidos variados, que fuimos lanzando en las últimas semanas, que tienen que ver, por un lado, una biblioteca que vamos a presentar y, por otro lado, 3 novedades, que son los libros, digamos, por un lado, digamos, principales que hemos publicado durante todo este mes, si bien hemos lanzado una gran cantidad de libros, que están vinculados con todo lo que fue el mes de las mujeres. Lo primero que nos interesa resaltar y que ya ha mencionado en otras oportunidades, Karina, pero que nos gustaría, digamos, presentar también, digamos, hoy aquí como novedad editorial, es la Biblioteca de las Mujeres, Género y Diversidades, que fue también presentada en el evento que tuvimos el 6 de marzo en nuestra casa de Claxo, junto a Estela Díaz, Ministra de Género de la Provincia de Buenos Aires. Esta biblioteca es una biblioteca que respalda el archivo ministerial de lo que fue el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad Argentina del gobierno anterior, en el periodo 2019-2023, un ministerio que fue desmantelado y que hoy no existe más, ¿no es cierto? Y que Claxo ha decidido, digamos, con una fuerte decisión política, poder respaldar dentro de lo que es nuestra biblioteca institucional. Y es un espacio de consulta, digamos, que tiene como propósito fundamental impulsar transformaciones socioculturales que nos acerquen a una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias por motivos de género. Dentro de esta biblioteca hay 6 colecciones, dentro de las colecciones van a encontrar libros vinculados a explicar conceptos básicos y principales en relación con las mujeres, los géneros y las diversidades, libros sobre aspectos específicos, sobre cruces de género, sobre intersecciones, guías, protocolos y manuales, también muy importantes para la implementación de políticas públicas, de programas, pautas para actuar e incidir en la agenda pública desde la perspectiva de género y la diversidad, publicaciones destinadas a la formación de agentes de la administración pública, y luego también hay textos variados de escritores, de artistas, de pensadoras contemporáneas que reflexionan, se hacen preguntas, hacen lecturas posibles sobre estas temáticas. Y también queremos destacar que muchas de estas publicaciones están en diversas lenguas, también están en lenguas nativas, están en español, pero están en wichi, están en mapuche, están en guaraní, están en cuom. Por ejemplo, cuando ustedes entren a descargar cada uno de estos libros, van a encontrar que, por ejemplo, algunos están en 7 lenguas distintas, y me parece que hace muchísimo a todo esto que venimos hablando acerca de la diversidad en muchos sentidos, ¿no es cierto? Así que, bueno, los invitamos a visitar las colecciones, a descargar los libros, y tenerlos en sus bibliotecas, poder compartirlos, son realmente libros que promueven y sostienen, digamos, al revés, cómo quieren remover esos patrones socioculturales que promueven y sostienen las desigualdades de género. Sí, ahí estamos viendo, Fer, parte de lo que fue la presentación en la sede de Claxo, donde se anunciaba el resguardo de estos materiales tan pero tan importantes que pueden encontrar, entonces, en esta biblioteca, Biblioteca de las Mujeres, Géneros y Diversidades, que ahí estamos viendo parte de los materiales que se encuentran, realmente muy variado, y sobre todo, bueno, la importancia de acceder a los contenidos, es un símbolo, obviamente, el resguardo en una época tan compleja como la que se está viviendo, pero bueno, también es concreto el acceder a un material, el poder acceder a materiales que han quedado invisibilizados, borrados, los corrieron de donde figuraban, bueno, aquí se pueden acceder, se pueden ver, se pueden consultar y pueden seguir siendo útiles. Fer, pero entiendo que tenés algo más. Sí, tenemos algunas novedades más. La primera de ellas es la Antología Esencial de Montserrat Zagot, miembro de nuestro comité directivo, una antología que fue lanzada precisamente como novedad el 8 de marzo, y es Cuerpos de la Injusticia, una crítica feminista desde el centro de América. Es una antología que ofrece un recorrido por la prolífica producción que todos ya conocemos de Montserrat, una de las figuras académicas más importantes en el campo de la epistemología feminista de la región, y es un libro que será, sin duda, un libro de consulta de ahora en más. Es una obra que reúne reflexiones que resultan fundamentales para transformar las realidades que viven las mujeres en Latinoamérica a través de la búsqueda de la justicia, la erradicación de la violencia y la libertad, ese término que está hoy, digamos, tan puesto en cuestión, ¿no es cierto? Y la primera parte de este libro aborda sus elaboraciones sobre el femicidio, un concepto que esta socióloga tradujo por primera vez al español en 1995, es decir, es una pionera también en el uso del término feminicidio, y que adaptó un ejercicio que dio pie a un proceso de apropiación que fue trabajando a lo largo de los años y que dio pie a una tipificación penal. En la segunda parte se reúnen textos que imbrican su militancia y la academia, en los que se conjuga la relación dialéctica que el feminismo establece entre la teoría y la práctica, otro de los temas fundamentales en el recorrido y en toda la trayectoria de Montserrat Sagot. Y la última sección está dedicada a la violencia contra las mujeres y el lugar que ocupa Centroamérica en la producción de conocimiento en torno a esta problemática. Porque la producción de Centroamérica no suele estar tan visibilizada como la producción de investigadores e investigadoras de otras regiones. Entonces, es realmente muy importante poder hacer visible esos trazos, esos compromisos, esa coherencia, digamos, de Montserrat como feminista a lo largo de los años, y cómo dialoga ella con una pluralidad de enfoques, de historias, de voces que luchan, que resisten y que sueñan con otros mundos posibles, en que nos incitan a pensar en los desafíos, digamos, de un mundo más equitativo. Así que estamos muy, pero muy felices con el lanzamiento de la novedad de la antología esencial de Montserrat Sagot, que ustedes ya pueden descargar como cada uno de todos estos libros de la biblioteca y de la librería latinoamericana. Ahí estamos viendo el libro y, obviamente, también el espacio donde pueden descargarlo desde la librería, librería.claxo.org. Ahí van a encontrar, y ahí está el libro para descargar. ¿Y qué más tenemos, Fer? Y tenemos 2 libros que están los 2 vinculados a la sociedad de los cuidados. Un tema que venimos viendo junto con Karina, que crece aceleradamente en la agenda de la región, y sobre él que se reflexiona en 2 libros que acabamos de publicar en la última semana. El primero de ellos es Cuidado y Políticas Públicas, y que es el resultado de una alianza estratégica en esta temática. Es una alianza entre Claxo y ONU Mujeres, que elaboraron en un inicio una convocatoria que dio origen a este libro, para ampliar y profundizar los estudios sobre cuidados y género en la región, con un enfoque especialmente puesto sobre las desigualdades que se configuran en las distintas actividades y en las distintas dimensiones del cuidado. Y este trabajo forma parte, además, de esta, como decíamos, alianza estratégica entre ambas organizaciones para avanzar en la igualdad de género y en el empoderamiento de las mujeres. Es una apuesta que confía en los contenidos que van a interpelar de modos diversos y singulares para seguir investigando y trabajando en temas de cuidados desde la academia, desde las políticas públicas y desde el activismo social, con una visión, digamos, que conlleva todo el volumen, que es una visión crítica y transformadora. Así que es un libro realmente, digamos, muy relevante y que ustedes ya pueden leer desde la biblioteca. Y decías que tenías un segundo también conectado con esta temática. Sí, tenemos otro libro que es La Sociedad del Cuidado y Políticas de la Vida, que está coordinado, en este caso, por Karina Batiani, por Javier Armando Pineda Duque y por Valentina Perrota. Surge, digamos, de un foro que se realizó en la IX Conferencia Latinoamericana y Ciencias Sociales, que tuvo lugar en junio de 2022 en la UNAM, y que fue organizado en ese momento por el Grupo de Trabajo de Claxo de Cuidados y Género. Tuvo apoyo de la CEPAL, de UNRIS, del Instituto Nacional de las Mujeres de México, de ONU Mujeres, de la FES, de FES Minismos y de Oxfam. Este foro se propuso intercambiar miradas sobre los desafíos y las oportunidades que tiene la región para avanzar hacia la sociedad del cuidado, una sociedad donde los cuidados sean el eje articulador de la organización social. Y a través de las distintas mesas que se fueron presentando en ese foro, que abordaron dimensiones conceptuales, experiencias concretas, por ejemplo, a partir de políticas públicas en relación con los cuidados, miradas críticas también a esas políticas, debates metodológicos sobre cómo se miden, por ejemplo, los cuidados, los cuidados en contextos de migración, el envejecimiento y los cuidados, entre otros temas, se generó un espacio realmente muy rico de intercambio de conocimiento y evidencia sobre todas esas últimas investigaciones para contribuir a la discusión pública y fortalecer las incipientes políticas del cuidado que está generando nuestra región. Y a partir de ahí se compiló un libro con las principales ponencias, los principales trabajos en que se presentaron en esas mesas. Es un libro súper interesante, súper actual, que uno lee y, digamos, que cobra cada día más vigencia. Este libro todavía no fue novedad editorial, será en los próximos días, acaba de salir publicado, pero me parece que tenía mucha relación también con el libro de ONU Mujeres, que se publicó en la misma semana, y con la Biblioteca de las Mujeres, con el libro de Montserrat, digamos que realmente son libros fundamentales para pensar el mes de las mujeres en Claxo. Excelente, Fer. Hacemos ahí un repaso de todo este material, porque nos trajiste muchísimo material. Hablaste de la Biblioteca de las Mujeres, Género y Diversidad, este archivo ministerial de Argentina entre el 2019 y el 2023. También nos presentabas el libro de Montserrat Zagot, una antología esencial de Montserrat Zagot, también para descargar. Hablabas sobre la misma temática de cuidados y políticas públicas, uno de los libros sobre ese tema, porque cerrabas con la sociedad del cuidado y políticas de la vida. La verdad, enorme cantidad de material para descargarse, para leer. Digo, en muchos países de nuestra región vienen días de descanso. Bueno, no viene nada mal. Se pasa uno por la librería de Claxo, se pasa uno por la biblioteca también de Claxo, se descarga unos libros y hay material para leer de sobra, ¿no? Sin lugar a dudas. La verdad es que estamos subiendo una gran cantidad de libros por semana, todos de una enorme calidad de temáticas que interesan muchísimo a nuestra región. Así que los invitamos, digamos, a entrar, a visitar habitualmente nuestra biblioteca, a conocer las colecciones, a buscar temáticas específicas, a buscar entrevistas que también hay acerca de los libros. Así que, bueno, los invitamos sin duda a que pasen por la librería latinoamericana. Fer, como siempre, un placer enorme tenerte aquí en el Infoclaxo. Nos trae esa parte materiales súper valiosos. Siempre me llevo dos o tres cositas nuevas para, y en este caso fueron más todavía para poder leer. Así que, gracias. Y, bueno, y a visitar ahí librería.claxo.org, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Gustavo. Hasta luego. Fernanda Pampín, directora de publicaciones y de producción editorial de Claxo, estuvo aquí con nosotros en este Infoclaxo. Obviamente, en el marco del mes de las mujeres, también con muchísimo material y con muchísima producción para leer, para visibilizar cuestiones que son muy, pero muy centrales. Separamos y ya seguimos. Gracias. Gracias.